Y ahora una pregunta, ¿os resulta extraño que un gusano recite poemas para escarabajos? En una medalla zapado en oro, en los pechos de una prostituta de rojos labios, la llamé, pero cobraba muy caro, grité, Cristo, ven a mí, pero vino un policía y quiso detenerme por borracho. Las cucarachas, no quiero hablar de ellas, me dan asco. Haceme un favor, disfruta de la vida, y si te ofrecen droga, simplemente di no.